Este es un invoker con Shazumare ¡Oh, Dios, no es de mierda, oye! Estás bajo, Goto Oye, mano, ¿tú crees que yo le voy a hacer caso a un huevón que tiene 2K de MMR? O sea, ¿qué sentirías tú si es que un huevón 2K te dice estás bajo? Esa guapa es un chiste Pero solamente puedo reírme Nada más Kakazaro Envy Paz Esa guapa está reñido Esa guapa está reñido Brother Kakazaro Envy Ahí casi Casi se me viene el guay con ¿Y tú con mucho sabes Que tiene 2k? Porque puedes tener 6k Pero juegas como 2 Y no bache A la fin estoy prendiendo Por mi nick pejón A ver ¿Qué nick me pongo? El gotito Medivac Eternal bajo El líder El líder ¿No? Aburrido Estos huevones Contrapequeando Aburridos de mierda Aman sus puntitos Estos burros son Tengo que jugar contra invoker Creo que Creo que ya sé Cómo jugar contra invoker No puedo jugarle Con primero al invoker Tengo que jugarle A farmear al invoker Y gankear nada más Porque es Yuka Matar a un invoker en línea Se regenera demasiado Con su Q ¿Se come un tango? ¿Y usa su Q? Y parece como Si hubiera metido Salve Héroe de mierda No necesita ni botle Ni nada El invoker es muy roto De medio Se regenera con su primera Y cuando te quita mana También le da mana a él ¿Qué es esa mierda? Parece una fuente incluida Que tiene Estoy un perreo ¡Épale! ¡Comenzamos bien mierda! ¡Comenzamos bien! ¡Ay, ay! ¡Pero feliz que come mi Benji! ¡Ay, ay! Vale, podemos morir ¡Fuera! Casi me muero ¡Huevón! Casi me solea ¡Huevón! Especial héroe de mierda ¡Huevón! ¡Ay, mierda! ¿Me mató? Se me mató ¡Huevón! Mano, ese héroe Es muy estúpido ¡Huevón! ¡Huevón! Mira, solamente me pega Me pega Me quita mana ¡Huevón! ¡Huevón! Mira, mira Me mete cinco golpes Cuando Cuando quiero farmear algo Me mete cinco golpes ¡Huevón! Creo que viene a Smondy ¡Huevón! 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 ¡Huevón de mierda! ¡Huevón! Todos los botes Que juego Queen Siempre juego contra la misma Cagada de héroe El invoker ¡Huevón! El invoker se va a mover A ir abajo o arriba Cuidado No, está en medio ¡Hijo de perra, oye! Estoy sin mana Todo el Dota ¡Huevón! ¡Hijo de perra, oye! ¡Huevón! Es un invoker Concha de sumare No tiene RON ARRIBA! Ah, te la lacto, vida, Valvedon Vete, a mierda, quiero morir Hola, ¿es tu tortilla? Tu micrófono está al culo, no reconoce tu voz Qué horrible, tu micrófono ¿Has la hueá de nuevo micrófono? Dame, dame, dame A ver, sí, sí, sí Taca, 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 taca RON ARRIBA Tu triángulo y todo el... ¿Ah? Dame tu COVID, ¿no? ¿Estás más contagiado tú ya? ¿Qué fue? ¿No están jugando? Abajo, mira, abajo ¿Has sacado? No están peleando la pechiboto No están peleando la pechiboto Es lo que pasiona ya Es lo que pasiona ya ¿Y por qué no haces eso contra nosotros? Es la build, es la build Me está faltando Blender, chivolo Siempre te ha faltado ¿Tocó? Jajajaja Es detrás tío a la grueso ¿Cómo cagarás aún? Siempre te ha faltado, dice Me cago, me cago con esa respuesta Llego ese torno ¿Te vas a matar? ¿Te vas a matar? Me dejé matar, ah? Me dejé matar, ah? No, 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 no Cagón, cagón ¿Estás con los nuevos ceros, Tortilla? Yo estoy Yo estoy Vale, vale, vale Vale, vale Chuy, tu madre, güey Oh, Tortilla ¿Cuántos años tienes tú? Tú no igual, tú no igual ¡La mierda! Hasta que ese inglés está fino Casi me describo, güeybona Casi me describo Casi me describo Oh, ¿por qué tú eres spirit? No, no, no No sale el 30, ah? Oh, no tienes otra plus Toto, el día juegas a ser spirit, ah? Que me dejé matar Que me dejé matar Tengo los dedos Estás joven, chibolo Estás joven, creo Estoy más joven que... De nada, muchachos, de nada No se acostumbres No se acostumbres Muerte, no se acostumbres Vamos a hacerlo como así No me importara Goto, deja de jugar Turbo Z, Z, Z Y así no subes de Ranked De nada, dice Se le pasó llorando Ese invoker jugó bien Goto, ¿por qué jugaste tú Turbo? No, o sea Creo que Ryo los cacharon Y se pusieron a fedear Abajo también Creo que el único Que perdió la línea Fui yo, creo Ahora el que lo cacha en mid Se le da MVP No, hermano Es héroe del limóquer Eres muy estúpido A ver Un nick Tengo que ponerme Para subir mi Ranked Ay, ay, no se me ocurra un buen nick, wevón Es que un buen nick no se piensa, mano, wevón Yo veo que uno de mis dibujitos me dice algo gracioso y me lo pongo, wevón Monta, monta a Tyron, monta a Pablito Chasumare, cuando uno los necesita, también se mete en su terracalo